A tus 29 años, ¿qué te aportó? ¿Qué cosas podrías destacar de una disciplina deportiva, como en este caso obviamente el karate? ¿Qué resaltaría de ellos? Realmente, bueno, yo comencé muy temprano, comencé más o menos a los 5 años a practicar la disciplina, el karate. Realmente, creo yo que el motivante, la motivación que siempre tuve fue gracias al apoyo de mis padres, definitivamente más el de mi madre, que era quien me llevaba mientras mi padre trabajaba y financiaba. Mi madre me llevaba a la academia y ella me ha visto entrenar, me ha visto aprender, me ha llevado a los campeonatos nacionales que he podido participar. Ella me ha visto perdiendo en muchas oportunidades, me ha visto ganando también en las mismas. Me ha visto botando lágrimas de alegría, de dolor, de tristeza, etc. O sea, realmente lo que destaco del karate ahora no solo como haber sido un competidor, sino ahora como docente, realmente lo que el arte de Marcelo enseña es la disciplina, el respeto, el control o autocontrol, entre otros valores que realmente de manera no teórica te lo explican a través de un cuaderno. O sea, realmente a nivel práctico se enseña mucho y obviamente si es que hablamos de disciplina y muchos padres optan por meter a una disciplina marcial a su hijo, ¿por qué? Porque saben que lo va a formar disciplina y esta disciplina no solo va a ser dentro de la academia o dentro de la escuela, sino que esta disciplina va a ser parte del día a día de la persona en esa etapa de formación, de conocer valores, de crecimiento, de madurez. Y obviamente esa disciplina y todos los que acabo de mencionar llevados a un nivel escolar, ya sea en el instituto, en la universidad y más aún, yo lo sigo aplicando mi disciplina en mi profesión, soy como comunicador social y es mi día a día, o sea, lo llevo, el tema metódico, el tema disciplinario, lo hago y lo sigo aplicando, ¿no?